Sí, Wilmer, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, incluso en el hecho de que de la unidad y yo he venido hablando de la unidad por la base. Es verdad, tengo que hacer una gira por todo el país, yo comencé a hacerla, pero como todas las vainas, problemas, vamos a decirte, económicos, que no son fáciles de solventar, problemas logísticos, pero ya lo he ido superando. Y como te dije, bueno, yo estuve ahorita aquí en Bogotá con la fiesta de independencia americana, porque bueno, al final de cuentas esas relaciones las mantengo. Paso por San Antonio, luego me reúno ahí con el comité en San Antonio, estoy en Mérida, en la Asamblea de Cámara, en la instalación y sigo para Lara, 15, 16, 17. Y después, posteriormente, está en Puerta Bolívar, Táchira, completa, porque me llamó el secretario general, que quieren que yo haga una gira, podría ser a final de mes, aunque tenía pautado Huarico, que pudiera hacerla después del Táchira, porque me interesa por razones de la región. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, sí estoy de acuerdo, la unidad por la base, ese es el discurso. Yo he dicho, pues, que los de arriba son los culpables de todo, no los de abajo, que por tradición votan por la tarjeta blanca, y muchos lo hicieron así. El punto de echarle bola, yo le voy a echar bola, porque nosotros tenemos que fijar una referencia histórica, no es fácil, porque este carajo aplica la política del miedo, Henry con su teoría de no doblarse para no quebrarse, en el fondo se hace el policía de Valera, pero yo estoy seguro que ahí ellos están buscando es pactar con Manuel Rosales. Yo creo que el candidato que al gobierno le interesa es justamente Manuel Rosales. Tú sabes que con Manuel Rosales nos ganaríamos, y estos seguirían un estatus de buscar diputados y vainas, y mantener ya pues otro tipo de estrategia con Maduro, que para mí, de seguir así, ganaría las elecciones. Bueno, entonces nosotros tenemos que fijar una referencia histórica a Wilmer, o un discurso, y luchar en función de reconquistar el partido. Bueno, no es fácil porque yo estoy una línea de enfrente, ¿no? Siempre me he criado, me he formado desde abajo, desde la base y desde la provincia, ¿no? Y me he formado gracias a los gobiernos de ADE, al programa de beca mariscal de Acucho, a mi familia, gracias a Dios. Y eso es lo que me ha dado suerte para afrontar muchos retos de la vida. De manera tal que Wilmer vamos a seguir en la lucha. Me gusta lo que dice Carlos. Yo no sé si ponernos con tarjeta blanca y tarjeta negra una mezcla allí, ¿no? No me gusta, no me disgusta la idea. Vamos a pensarla mejor, pero sí vamos a echarle bola. En el estado de Aragua, estoy esperando pues que se haga la gira. Y vamos a ir a los estados, hermano. No me quieren recibir el CES, no le paremos bola. Hacemos ruedas de presa, vainas y seguimos. Punto, para la acidez.